Muy buenas a todos gente maravillosa, soy Escocesio y volvemos con Knights of Honor 2. Si no habéis visto los vídeos anteriores, por favor cortad, id a verlos y luego volved, porque esto está que arde queridos amigos, estoy a tope, Aragón ha crecido, Aragón ha crecido y estamos intentando echar a los almohades de la península, es el final de la reconquista, se podría decir, pero está complicado, ha sido porque nos ha ayudado el Papa y nos ha metido aquí gente de la cruzada contra los almohades, porque si no nos habríamos comido un pollón bien gordo, pero oye, que no me quejo, aquí te digo una cosa, este tío es un inútil, el cardenal Jaume de Toledo, el religioso este, este es tonto, o sea, este es tonto, tú te tiras diciendo tonto 16 veces seguidas y te quedas corto, pues ¿sabes por qué? Porque es tonto, ha fallado dos veces, no han 55% otras 65% y me está tocando los huevos de una manera supra segmental, y ahora mi pregunta es, ¿conseguiremos conquistarlo todo o no? Es que no sé bien cómo va el tema este, ¿sabes? Vamos a mirar una cosa, un segundo, vamos a mirar una cosa, perdón, es que estaba con la batería de los cascos, primero esto, que me gusta verlo a mí, a ver, he bajado mucho, he bajado mucho porque estoy perdiendo muchos efectivos, dinero, etcétera, en la guerra, pero los almohades, mira, los estos sí que han bajado, que es lo que a mí me interesaba, ¿vale? Un Noruega, mira, se ha metido Noruega aquí en el este, los ingleses ya no están aquí, tío, no están los ingleses. Los almohades han bajado mucho, Francia sigue siendo el top dog, y bueno, los ayubíes, no te los comas de vista, pero vale, eso por un lado. Más, quiero ver, bueno, esto no lo hemos mirado mucho, las ventajas del reino y tal, pero bueno, ahí vamos, ¿eh? Nos faltan tres para conseguir la abundancia, tío. Faltan velas y aceites, pero aceites me salen verdes, o sea, velas y cerveza, no sé cómo se hace. Dice, requerido para ferias de comercio, no, desbloquea abundancia, no, producido en cervecerías, mercado de alimentos, y eso, ¿dónde está el mercado de alimentos? Bueno, ya lo estudiaremos cuando llegue el momento. Después de esta conquista vamos a tener un periodo de paz y nos vamos a poner a sentar, y luego ya iremos a echar a los ingleses de aquí de la península y tal, pero de momento, uf, de momento me está costando, Dios y ayuda, echar a los putos guarros estos. Por otro lado, teníamos, vamos a ver, vamos por partes. Tenemos a este, que está aquí, en Corduba. Tendríamos que llevarlo a por comida a algún lado. Un poco en la mierda, queda un poco de miedo. Mira, este es, pone el orden, 40%, no me da la pena. Ya para allá, ¿vale? Aquí no tenemos a nadie. Tenemos a este, que está preso, que este sí que podría pagar y ofrecer el rescate. Un poco igual ahora mismo. Estoy con otras cosas. Yo estaba con esto, Pamplona, correcto, aquí, que quiero construir la armería real. Es una movida. Aquí pega más el castillo, sinceramente. Yo no sé que el castillo... Y luego que quitamos de aquí, tío. ¿Sabes? La armería real aquí es muy buena, porque aquí tenemos... Bueno, de comida no tenemos tanto, ¿sabes? Pero sí tenemos bien de... Yo qué sé, tío. Si meto el castillo, esto me va a dar más dos por castillo. Son tres, son seis, que me daría más, ¿vale? Y luego las movidas que puedes ir metiendo, pues mira. Dinero por castillo. Es que esto es para... Venga. Vamos a hacerlo, ¿vale? Construir. Es que le viene muy bien a esta zona, la verdad. ¿Lo que es? Para la provincia... Vale, vale, vale. Para Zaragoza. Esto está muy bien, pero vamos, que en la mierda estás. Bueno, sigamos. Este está preso. Este está haciendo convertir Valencia. Este está en mitad de la cruzada conquistando Granada. Tú estás en Pamplona. Aquí no hay nada. Aquí no hay una mierda. Aquí no hay una mierda. Perdón, porque nos falta esto. Realmente es que aquí no pintas. Nada. Vente para Zaragoza, anda. Luego tú estás aquí. Eso es, que vienes para Toledo. No me acuerdo muy bien para qué venías a Toledo. Ah, sí. A ver si podríamos... Pues en serio no. Tengo uno, claro. Tres, seis, seis. Espera un poquito. Y luego tenemos estos otros. Poco a poco. Vale, tenemos dos medio ejércitos. O sea, tampoco es el fin del mundo. No puedes, no puedes. Vale, eh... Y tú, mi rey. Claro, es que esto tampoco lo podemos ver muy bien, pero vamos, vamos a tope con la cruzada. O sea, somos como... Vamos. Diplomático. Vale, boh. Borgoña ha sido... Escomulgada. Sí, sí, sí. Así esto puede crecer un poco más rápido. Vale. Eh... Ahora ya sí tú te puedes aquí... Mejorar. Me ha cogido... Que me has fallado otra vez. Me has fallado otra vez. Pero, 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 pero... En serio, tres veces seguidas. Tres putas veces seguidas de adoptar población, tío. Es que es un puto inútil, Valencia. No me falles mal. Me tienes hasta los mismísimos testículos. Oferta de... ¿Quién? Hay una probabilidad de que Al-Wahad y Aragón firmen un pacto de no agresión. Pero ¿quiénes son estos, tío? Pero nos tenemos que... Que necesitamos algo más de vuestra parte, que nuestros nobles puedan aceptarlo. Pero ¿quién es este tío? Familia, a ver, a ver. Estos están abajo. Ah, pacto de una agresión con estos, dice. Espera un momentito, espera un momentito. Tú estás flipando, ¿no? Rechazadores. No sé. Es que estos eran los... Venga, va. Te lo voy a aceptar. Mira, pacto de una agresión. No me interesa nada ahora pelearme contigo. Pero vamos, estás flipando, ¿eh? Te lo digo. Vais a caer como... Sucias ratas que sois. Oportunidad comercial. Evitar mercader extranjero. Nada. Olvidar la oportunidad. Sí, señor. Tenemos el castillo hecho aquí. Que aquí sí tiene sentido hacer el castillo, ¿vale? Porque aquí sí que nos va a dar cosita a los feudos. Más uno es uno por castillo. Las tropas de milicia comienzan en el rango uno. Eso está muy bien. Guardias del castillo. Más uno por castillo son tres más. Esto es más. ¿Hay daño para dejarse...? Venga, dale. Vale, que lo que nos interesa es subir esto lo máximo posible, tío. Producir lo máximo posible. Y, tío, por favor, no me falles más, de verdad, tío. Que me estás tocando la moral de una manera... Vale, tú ya estás realmente aquí. Para abajo. Y no sé si tú... Un tres aquí es que no vas a poder, ¿no? Uno de estos, ¿vale? Ahora esto nada, no puedes. Para ahí. Para ahí. No puedes, esto no puedes. Sí, este no puedes. Vale, lo tenemos casi, casi. Nos podemos llevar a este y al otro e intentar conquistar Sevilla, ¿eh? No sé, igual. Vamos a esperar a ver qué pasa aquí en Granada, que están ya casi. Opinión de mercaderes aumentada. Muy bien. Porque yo los almohades muy tocados, la verdad. ¿Puedes decir rebeldes dónde? Córdoba. De acuerdo. ¿Dónde están? Que no los veo, tío. Sinceramente, ¿dice que sí? Principio Antonio ha crecido, vale. Hazte militar, por favor. Población adoptada. En Valencia, hombre. ¡Hombre! About time, ¿no? So fucking bitch. Y Valencia está todo reventado. No tiene nada, no tiene nada, de nada, de nada. Madre mía. Qué destrozo de cosa de... Un puerto... Comercio de minerales. Minerales. Incluso minerales. Bueno, vale. Lo que necesito es... Bueno, a ver qué es esto. Pueblo, pueblo y pueblo. Hombre, aquí, sin duda, hay que meter una plaza de comercio de estas. Bueno, vamos a forrar, ¿vale? En cuanto esté eso puesto. Pero ahora mismo, ahora mismo, lo que me interesa es gastarme los dineros en adoptar Córdoba. 55% y no puedo porque me falta dinero. Un momento. Mariscal de tu piel. No gobierna ninguna provincia. Vale, vale. Luego ponemos orden. Y reino destruido, vale. Vale, estoy por ir a por Sevilla, ¿eh? Es que sin saber qué va a pasar aquí, pero es como que no terminan nunca. Es que sin saber qué va a pasar aquí, pero es como que no puedo hacer eso. Even I cannot do that. Es casi... A ver, nos falta este para mejorarlo, son... Ah, solo me falta dinero, vale. Considerélo, sire. Un upgrade ha sido completado, mi lord. Vamos a por Sevilla, venga, toma por culo. Si me hago Sevilla, la cosa cambia mucho, ¿eh? Va a doler un poco porque me pueden acabar jodiendo Francia. Es quien más rey nos lidera. Ah, claro, porque tiene muchos envasallos. Claro, yo tenía uno y lo regalé porque soy retrasado. La provincia se ha unido a nuestro reino, ¿cuál? Ah, vale, de acuerdo. Vamos a ver. ¿Yo ahora puedo negociar la paz con ellos? Porque esto... Flipas, ¿sabes? Pues son campesinos de mierda, ¿cómo es posible? Esto está muy mal balanceado, ¿eh? Tenga estos cachos de ejércitos todos campesinos. Vale. A ver, almohades. Audiencia. Firmar la paz. Nos descartamos la paz, pero ¿qué condiciones proponéis? Exigir tributo. Tierras, me das Sevilla, de acuerdo. Proponer. ¡Me ha dado Sevilla! ¡Me ha dado Sevilla! ¡Hostia, tendría que haberle pedido más! Bueno, vale, me sirve. Vale. Vale, vale, vale. Yo ya he firmado la paz contra ellos. Vale, yihad contra nosotros, concluida. Opinión de la nobleza, ta, ta, ta. Vale. Este. No me dais dinero, ¿no? Y esto, esto mejoraría las relaciones con su almohadero. La opinión de nuestra nobleza mejoraría. La nobleza está... Ah, esto es del ejército. Esta es la nobleza, perdón. No lo sé. A ver si me ofrecen dinero por ellos. Por este sí que pienso pagar. Por el 400, cuanto los tenga, claro. ¡Hostia, que me han dado Sevilla, niño! ¡Que me han dado Sevilla, ojo! Con ámbar, ¿qué más tenemos esto? Es artesanos de Sevilla. woofer, ¿eh, que hay cosas? Esa estrerías... ¡Oh, ok! Lino, piel, ok, ok, ok. Que hay cosas. Pescado salado. Esto. Depósitos de ámbar, vacas... Y grandes ríos, ok Barracones de Sevilla Viviendas de Sevilla Y la plaza de comercio de Sevilla Vale Necesitamos que estos ya vayan bien aquí Este continúa la Pero es que la cruzada sigue Que la está liberando mi puto rey Vale, vale, vale Y Granada también va a ser mía, entonces Holy shit, man Bueno, vale Me da un poquito igual Ahora mismo aquí, es que no me lo puedo creer que me haya salido tan bien Bueno, los almacenes Todos estos ya están hechos Hay barril, barril pescado Es que esto del ámbar, sí, da dinero, da comercio y tal Pero tampoco es una cosa que Y esto no puedes hacer mucho Los barracones No sé si los quiero, 6.000 pavos para construir algo nuevo Viviendas También habrá que dejarlo, yo qué sé Ojo, eh Ojo, ojo Que me he quedado a una provincia Bueno, también tenemos aquí las islas estas Canarias no son jugables Bueno, ya les haremos luego la guerra otra vez, ¿no? A ver que termine la yihad Porque igual se conquistan el faro aquí Pero estos van a por ellos Vamos a ver Ah, que son los rebeldes esos Vale, que estos son putos rebeldes Es verdad Uf No puedo con ellos, tío Como no te hagas un ejército De solo plebeios de estos A ver, vamos a ver No tengo Lo siento Tú estás vacío Estás en Zaragoza, ¿no? Vale Milicia de pueblo Que no lo tengo Vale Vete Complona Adopción de la población fallida ¿En serio, tío? ¿Es la cosa más inútil? Actuar población Córdoba y Granada Dale a Córdoba primero Pleno destruido Es que los rebeldes Me pueden joder vivo, ¿eh? Los rebeldes estos Me van a joder vivo Además, como no puedes mandar Más de dos, tío Pues que me van a joder mal Pero mal, mal Estos siguen con la yihad Ojo, cuidado, ¿eh? Nuestro núcleo comercial Ha decaído Bueno La ciudad de Sevilla Se ha vuelto cada vez Menos atractiva Para los mercaderes extranjeros Y nadie considera Ya un núcleo comercial Bueno, normal Acaba de cambiar de manos Joder Y Valencia ¿Qué? Valencia está Que deberías de construir Plaza del mercado Y empezar a ganar más pasta Joder, de verdad Que es que Que asco de gente A ver Batalla ganada ¿Dónde? Esos cobardes ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué batalla? Ah ¿Que se han pirado Los Los rebeldes? ¿O cómo? ¿De acuerdo? ¿Qué me son? De la palma Ok Pues está muy bien Que me haya ganado Alguien la guerra Sin que yo me haya dado Ni cuenta Vale Esto sea para mi Inglaterra Ofrece matrimonio Te la voy a rechazar Macho potero Es mi enemigo Ahora Rechazamos Opinión de nobleza aumentada Vale Vamos muy bien Está haciendo yo Un ejército de campesinos Ojo Es que los engorda Engorda Y no tiene nada de nivel Si le subimos el nivel Puede estar Puede estar interesante Pero no Porque necesitamos Los libros Para ir Pues baja Para acá abajo Ah por favor No me falles más ¿Cómo es posible Que tengas tan poco No tienes nada Esperate Es que esto ¿Quién ha sido? Mallorca Y este tío Solo tiene eso Pero tú eres Vasallo ¿De quién? Miradina Catalana Mallorca No compartimos Acuerdo ni pazo Pero este ¿De quién es vasallo? ¿Cómo puedo saber De quién es vasallo? Mándome a la audiencia Ya veremos Si los almohades Ya Hostia Los almohades Bye bye Me los he cargado Ahora quiero esto Que creo que me lo van a dar a mí O no Ya veremos Es que la miluche No gobierna ninguna provincia Vale Vale Un momento Población adoptada ¡Hombre! ¡Hombre! Vale Ya la granada A ver Inútil Déjame ver Córdoba Ovejas Bueno Las ovejas Dan bastante De todo un poco ¿Un castillo aquí? Tenemos Dos castillos Bueno Sí, sí Tiene sentido Que haya un castillo aquí Eso está bien A ver Carpintería Es que bueno Sí, me va a dar muchas cosas Comercio Fluvial También está muy potente Comercio No sé qué hacer Tiene que poner Carpintería Déjamela así por ahora Oportunidad que le digo Misión de iluminación Fuera Ha surgido una rebelión ¿Dónde, tío? En Granada De acuerdo Vale, no pasa nada ¿Cómo es este tío? Está para allá ¿Y tú cuándo vas a terminar La pauta guerra, tío? A ver si esto Quién se lo queda, tío Vale, aquí el espudo Reventamos Vale De acuerdo No hay probabilidad de vaso Como es el espionaje Nada Liberar Vale Esto es rebelión Ahora vamos a por vosotros Os jodemos vivos Es que esto es lo que No sé yo Qué va a pasar aquí Rebeldes derrotados Bum, bum ¿Cómo vamos? 4200 Sí, señor Pero estos Míralos Los ayubíes Han subido mucho Y los almohades Los he echado de la lista Han vuelto los ingleses Con 2500 Que tienen Vale Ya Iremos a por los ingleses Cuanto que es un momento Vale Tenemos Granada Gente Está reventado Campo de cultivo Viñedo Castillo Y campamento maderero Muy repartido esto La agricultura Carpintería Está muy bien Porque me va a dar un montón Esto de construcción Más barato Venga Mucha pasta Comercio de azufre Vamos a ir mejorando Estas cosas Construir Vale Ahora sí A ver qué va a pasar Con los almohades Tío Esto es lo que va a pasar Aquí con Faro Lo voy a quedar yo ¿No? Reino destruido We have erected A new building Sire Of course you have Corduba Feudos Dale caña Además creo que esto Ya es común Entre todos Los castillos Del señor O sea que Bien por eso Bien por ellos Creo que sí Sí mira ¿Ves? Es común Así es que guay Para que aquí el león No pinta nada Porque aquí no hay castillo Yo no sé por qué puse esto Aquí sinceramente Lo voy a eliminar Confirmamos Vale ya lo sé Has worsened Comercio de salitre Fuerte de colina Más uno por castillo Es por uno Es que es un poco ñorde Pero aquí comida Aquí no hay una puta mierda De comida Déjame volver a ver león Tenemos dos pueblos Dos monasterios Hombre Aquí igual Merece la pena Hacer algo importante En plan Catedral Para tener más religión Cosas que me den libros Tío Milicia del pueblo Está algo muy bien La iglesia Tenemos una Ahora las vamos a mejorar Que me quedé sin mejorar La catedral Está ya muy bien No mira Vamos a mejorar Antes de nada Orfanatos Los tenemos Fabricantes Tinta Ah que me falta dinero Tío Uno por monasterio Y mezquita Así que vamos a tener Que ir mejorando Esas cosas Pero bueno Poco a poco Porque ahora me falta pasta A Prince Bien Opinión del clero Reducida Bueno me pueden comer Los huevos Los del clero No pasa nada Así por debajo del culo Y fuera un bebé seguro Que le gustaba ¿Qué? Madre Es que no gobierna Ninguna provincia Vale vamos poco a poco Esto ya necesita Alguien Falta peña Aquí Predicar catolicismo Me falta dinero Es que todo vale Mucho dinero A ver si hacemos algo Para que vayan recuperando Sevilla No paramos ni la mitad De dinero La provincia se ha unido A nuestro reino Muy bien De puta madre Pues entonces Tú Adoptar población De paro De acuerdo ¿A dónde van ahora? ¿Se que van por ahí? Vale Mallorca ofrece un matrimonio No me interesa mucho Bueno venga Si te lo voy a aceptar A ver si en el futuro Puedo reclamar Nuestro poder comercial No tiene rival Ha surgido una rebelión Que ahora mismo voy Y la cultura de la población Se ha convertido en Murcia Vale Vosotros chicos Tenemos una rebelión aquí Dadle caña Vamos rápido Vamos rápido Que me jodan el castillo Vamos No llegan Vamos Oportunidad comercial Evitar mercados extranjeros Nada Olvida la oportunidad Hay muchas cosas Que quiero ir haciendo Contraataque A ver Mejorada Vale Bien 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 Vamos a ver Por partes Ya veremos Esto 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 ahora mismo Vienes producidos Hierbas Especias Claro Las especias Que no me acuerdo Para que era Zaragoza No Eh Si Aquí Fabricantes Ah que me he vuelto A faltar dinero Es que me cago en toda tu puta vida Vale Tú Estás comerciando con este Tú Comercias con este Importación Es que ahora estamos haciendo importación de comida Con Nando Pamplona Importar Bienes No quiero nada Comerciar con Tolosa Pero que no quiero importar nada ¿Cómo puedo romper yo eso? Estoy haciendo comida Vale Detener importación Esto es más dinero que me llevo Vale Que no necesito importar comida O una princesita Vale Debería pagar 5000 pausa a este O olvidarle ¿Cómo de...? Tiene 6 niveles Mira Lo voy a olvidar Sí Vale Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hostia, tío Que se va a conquistar Todo esto Pa' mí Tú Me va a conquistar Todo puto África Macho Qué bueno ¿No? Vale, vale Pues nada Tú dale ahí Mientras dure Revolución finalizada Mi novedad ha aumentado I am happy to report That the rebel scum are gone Ok Corduba Vamos a ver Qué más hará por aquí Me da velocidad De viaje reducido a los ejércitos Estabilidad provincial Un poco igual Guardia del castillo Más uno por castillo Ya lo tenemos Y esto sería Pero no podemos Porque no tenemos buenas Vale Eh Toledo Nada Aquí no era Paragoza Quiero hacer Fabricantes de tinta Vamos a mejorar Todo el tema De los libritos Y todo esto Escuelas 7200 pavos Es que es una burrada Esto Todo vale Mucho dinero Mucho dinero Los Kanemenses Tienen la diplomacia Más eficaz Bueno Vale Oye ¿Declarar victoria? Vamos a iniciar La votación de Votación del mundo Por la partida en pausa Vale Vamos a hacer una cosa Solo por Guardar campaña A ver que pasa Vale Bueno No lo he hecho nunca Guardamos en el episodio 10 Que es el que estamos Confirmamos Quiero ver que pasa Vale Baja la velocidad Vamos por parte Oportunidad comercial Evitar mercader extranjero Nada Núcleos comerciales fusionados Hemos obtenido el apoyo De una gran potencia ¿Sí? Inglaterra está Comenzando a ver Cruzado Velasco Como alguien capaz De declararse Emperador del mundo Ok Me tengo que llevar bien Con ellos Vale Abandonar Obviamente Nada Abandonar Vale Príncipe Antonio Ya ha crecido Vale Tu guerrerito Y Rabat ofrece Un acuerdo comercial Ah, sí Rabat es Está independiente Viene Te lo voy a aceptar Opinión de mercader Se ha aumentado Vale Y ahora Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora no puedo? ¿Qué me ha pasado? No puedo Ya no puedo Oh No puedo Me da igual Yo a ese continuar Mi Joder Tendría que haberlo hecho antes Tenía medicina ¿Y por qué no tengo medicina ahora? Gran mezquita Templo Catedral Pues nada Tengo Joticas Esa es la catedral Vamos a ver ¿Que yo quite la catedral de Toledo? ¿En serio? ¿Eso es de la catedral de León? ¿Por qué he quitado yo la catedral de León? Si no era eso lo que quería quitar ¿No? ¿Qué he hecho? Vale Yo soy completamente subnormal Yo he quitado la catedral Por algún extraño motivo Anda 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 Construyelo Que eres gilipollas Tío De verdad Yo como he quitado la catedral de ahí Claro Es que no era eso Era esto lo que yo quería quitar Elimina Anda Confirmar Yo soy subnormal Era en Burgos El castillo Tío Joder Acabo de gastar Cuatro mil y pico Vamos Evitar Evitar Olvidar la oportunidad Me da igual Vaya tela En fin Pamplonita Está De barcas Me falta la brea Por eso no podemos Barcelona Ahora iremos Esto es un 7200 Ahora enseguida Llegamos 714 La provincia se ha unido A nuestro reino Pues de acuerdo Adoptar faro Primero Saltan 600 de religión Un momentito Tú que eres muy inútil ¿Vale? Esto era Habilidad primaria de clérigo Teología Poder cultural Convertir la religión En ciudades ocupadas Tras un asedio En un asentamiento Sí Perfecto Esta es buena Buena Ok Tengo que hacer una universidad Para que me quepan más libros ¿Eh? ¿Por qué estás aquí En mitad de la nada Parado Sin nada Tiene para Córdoba Vaya tela En Sevilla Felicidad Poco a poco 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 A ver Podemos hacer ya Escuelas 7000 y pico Ah vale Es que no tenemos la velocidad Pon la velocidad a tope Vaya tela tío Que es un normal soy Han llegado mercaderes extranjeros Muy bien De rabat Muy bien Aca 7200 Esto va rápido Ah de repente Gano menos dinero Oportunidad comercial Importación Lugardativa Olvida la oportunidad 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 comercial Importación Lucrativa Lino Olvida la oportunidad No quiero Dale caña Venga Han aparecido mercenarios Cerca de Safi Muy bien Me da igual Safi está ahí abajo Vale Este sigue Que mi rey Sigue ahí Macho Que pongo Si un diplomático Ya veremos Ya veremos 85 Ay que sube y baja Sube y baja Bueno no pasa nada Ya subirá a 5000 Venga te representa Un nuevo pacto De no agresión Te lo voy a aceptar Si 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 De acuerdo Ahora mismo Porque quiero estar Un tiempo Romperé pactos O lo que haya que hacer Ah esto es nuestro El pueblo lo ha cambiado Muy bien De otro que tendríamos Por aquí abajo A ver si esto sale bien El Lisboa hace mucho Que no Tenemos dos de estos Los pesados Son 3600 La de caña Ya lo tenemos En todos los lados Vale Que esto nos va a dar Todavía más comida Comercio también Vamos a mejorar un poco Los mercaderes ¿No? Los pueblos en la ciudad A nivel del personaje A la ciudad Ingresos de comercio Mercaderes Base Vale Dale Y ya no tengo más Mierda Empezar a ganar pasta Bien tía Porque no sé La oportunidad de clérigo Acordar la paz No Olvidar la oportunidad Tú no has conseguido Lo del faro Porque eres un inútil Adoptar Me faltan putos libros Es que es eso El capesino aumenta Zaragoza Este para acá Tenemos las escuelas Ahora producimos más libros Bastantes más Y ahora queremos Fabricante de tinta 4800 Vale Ahora vamos Pues que es mucha tela Todo lo que hay que hacer aquí Tío Bueno Pues nada Vamos a ahorrar la pasta Esto 4800 ¿Qué quiere este tío? No es que pide ¿Qué? Nuestra guerra contra los almohades Que va Debéis saber esto Si no nos ayudáis a los almohades Puede que nos destruyan Vosotros hay el siguiente objetivo Sí, sí, sí Hasta luego A mí me van a comer los huevos Los almohades Mira, mira Mira lo que tengo aquí Mira qué península más bonita Entera mía Y los trozos que me van a sacar aquí Mi rey y el cruzado Vale, no, no, no Yo ahora Yo ahora me voy a poner Muy tranquilamente A recomponerme A hacer lo máximo posible A ser lo más fuerte posible Reino destruido Vale, muy bien Ya tenemos comida a tope Se ha construido la puñetera catedral Que yo no sé por qué Ojo soy su normal Chicas Hospitales Más uno para sentadrito 5 Y crecimiento poblacional Ceremonia de escala Pero no tengo las velas Vale Dámelo ahí Vale, que es un poquito más de religión A ver tu cacho de trozo de inútil Adopta población Faro You're welcome Blended idea Blended idea Vale, oportunidad comercial Expandir comercio Sí, 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 sí Sí, sí, sí Expandimos comercio Hostia, cuando vaya por Inglaterra Hostia, no puedo, tío Déjamelo pensar Hostia, no puedo Guillo, Guillo, Guillo Guillo Necesito algo que me dé Más comercio Sí, pues no sé el qué, tío Esto Pero me falta La maldita brea, tío Y por aquí no tenemos Nada, nada, nada Las hechas Oye Que me vale Yo no tengo ninguna por aquí Que pueda meter ya la La University No hay nada En serio que tengo un huequito ahí Bueno, esto lo tengo que seguir mejorando Vale Talleres, dice Me faltan tintes Estamos trabajando en ellos Fabricante de velas Ah, y requiere lino Y no tengo lino Y el lino Mira que me lo han ofrecido veces, tío Y algo que me han ofrecido veces A ver, lino, 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 lino Velas Vida de hierbas Es decir, velas en Salamanca, Toledo, Murcia Pero antes debemos acceder a bienes fuera del reino ya Lino, lino Yo creo que esto no va, sí, tío Es que me suena además a mí Espera un momento A ver, un momentito Universidad Mejor a ver Pero requisitos catedral Hostia, la universidad tiene que estar en un sitio que haya catedral Ok Uy, 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 uy ¿Dónde produzco yo puto lino, tío? De las vacas aquí Si quieres que esto te va a dar más comer Si va a ir rápido, ¿vale? Construir Y ya vamos a poder mejorar eso La caña Y luego aquí todavía no podemos La caña, la caña, caña, caña Aquí tenemos Tenemos una oportunidad de expandir nuestras relaciones comerciales de Francia Gracias al mercader Felipe Sí Cientos, joder, no lo sé Me falta que terminan de construir esto Y voy A pensar Agitación finalizada Y, vale, tenemos el faro hecho Ah, no, aquí bajas Un safi Se ha hecho por el tiempo, ¿no? Me falta esta, faro, ¿vale? ¿Y la cruzada? Eh, ¿dónde está mi rey? Marrakech Vale, vale Oportunidad de importar lucrativa Pieles Ante Dolosa Olvidar la oportunidad No, querría lino si es posible Pero parece que no Declara victoria Dice Seguro que quieres convocar una votación para emperador del mundo Puede que el resto de las grandes potencias Rechace nuestra declaración Lo que vendría a llevar una guerra a gran escala Mejor no Vale, vale Mejor no Ya he entendido Ya he entendido Solo quería ver qué es lo que es O sea Si tú sales a votación Y no sales como el rey del fucking mundo Hay una mega guerra, ¿no? Y eso mola un montonazo ¿Sabes? Que tengas que estar preparado Para ver si Hostias Los ingleses están en decadencia Están perdiendo He perdido uno de estos, tío Luego les voy a quitar esto Y esto Eso va a ser mío Y luego ya veremos Para dónde tiramos Hombre, para el sur está claro Que los almohades ya es En mi futuro, ¿no? Pero ¿Cómo es? No, vale Vale Y en Sevilla Que tiene un color especial Un calor Un calor especial Pues las viviendas, tío Nunca lo termine Burdele Más cinco en la ciudad Es que tampoco es una cosa Dinero, felicidad Fama de gobierno ¿Sabes? Pues una cosa que diga yo Pueblo de Andalucía No tenemos provincia Para acabar la agitación Ahora mismo Vale Pues ala Predicar catolicismo Convertir nuestras provincias Pues dale a Vamos a empezar por Sevilla Una pasta, tío Gansa, tío El mantenimiento de eso Oportunidad de clínico Misión religiosa Nada Tengo comercial Evitar mercados extranjeros Nada Tenemos ya estos, sí Estamos en 69 Exportación de comida 40 Importaciones de bienes 16 Exportando comida Barcelona Importar bienes Aquí para abrir la opción No importar nada Comercio Inglaterra A ver Estamos importando aceites Que son 12, claro No, no, no Mira, vamos a mejorar Lo que ganamos Estamos en... Oh, es que es mejorarlo todavía Dale Fan del comercio Vale Y a ver Queremos Importar Lino, tío Ah, me faltan 5 Tu puta madre Vale Ahora vamos Ahora iremos Príncipe Ruiz Está creciendo Un momentito Logística Mercaderes base Dale Vale Hemos obtenido el apoyo De gran potencia Aquí en Francia Está comenzando A ver el cruzado del asco Vale Muy bien Abandonamos Muy bien Eh... ¿Qué quieres te pesa? Nos gustaría firmar Un acuerdo comercial Pues vuestros mercaderes Son muy hábiles Bueno Aceptar Ahí está posible Votación ¿Qué ha pasado? Votación de emperador Del mundo ¿Cómo? Los grandes potencias Se están preparando Para la cercana votación Del emperador Del mundo Ha llegado el momento Para esta reunión Tradicional Gran Príncipe Se va a votar a primero Yo no quiero votar No entiendo Se lo sé bien Como es Que yo no quiero Que los franceses ganen Podemos haber considerado La lluvia Es como el más menor Pero no es necesario Yo tengo que votar Por huevos Para los primeros Estos dos Están muy 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 ahí Yo voy tercero Voy tercero del mundo Pero no puedo con ellos ¿Y cómo se vota aquí? Vamos al siguiente votante Está pasando de todo Votar, votar Que no quiero votar a ninguno Menos 9000 Menos 2000 A votar por este Es que no entiendo nada No sé cómo hacer Para votarle en negativo No se ha elegido Ningún emperador del mundo Muy bien Y ya está Eso es todo A ver Financiación cruzada Que pague 4000 Para financiar tu cruzada La mía Hijo mío Hijo mío Sé que 4000 parece una suma Pequeña Pero esa seguro Lo único que necesitamos En este momento Por parte de Agón Para organizar nuestra Santa cruzada No obstante Necesitamos el oro inmediato Venga Te lo doy Es que mi rey está ahí Conquista que te conquista El mundo A tus dedos Y tú No puedes Porque estás Convirtiendo a Países Declado Misión religiosa Vamos a esperar Provincia Declado No puedo Me falta un poquito Necesitamos algo Para importar más Y esto Hornos carboneros Carbon Tonelería No sé qué Y esto Para producir Brea Claro Joder Y esto La brea Necesitaba No me acuerdo Para qué era Pero con eso Puedo mejorar cosas Me han declarado La guerra a mí ¿En serio? O sea Pues me ha pillado Un poco Descolocado No me lo esperaba Para nada No me lo esperaba Para nada Bueno Vale Van a venir A conquistar esto Puede ser Para abajo Como tire para abajo Pues me voy a conquistarte Los almohades Están muy cabreados Tío Muy 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 cabreados Vale gente Que se cabrento Lo que quieran Nosotros dejamos Este episodio de aquí Somos unos putos cracks Las cosas como son Me he hecho la península Y luego hay que empezar A echar ingleses De por aquí De mis tierras Y seguir ampliándonos Esto va a estar Esto va a estar difícil Gente Un besito para todos Muchísimas gracias Espera un momento Tengo todos estos El vidrio No se como se consigue Podemos producir vidrio En Salamanca Ah si Y velas estamos a punto Y la cerveza Es lo que no se como Pero bueno Gente Un besito para todos Fuera de coña Muchísimas gracias Nos vemos dentro un poquito Con más Bye bye Siempre jugando Siempre en Lutex Con el Esco Con el Esco No quiero crecer No quiero crecer